¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrenicos míos? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os gusta este micro, eh, cabrones? ¿Os gusta que me joda las orejas aquí? Con los cuatro hierros estos tailandeses de los cojones. Taiwaneses, que diga. Ahora he hecho la Sejuani que va de AD, pero no, eh. Va de tanque. Hombre, es que si no, me cago en Buda, eh. Pues yo la probé una vez de top con la Trinidad, eh. Y la verdad que no me fue mal del todo. Yo te creas que es tan tontería. O sea, Trinidad y full tanque, y no iba mal. Pero bueno, no es lo suyo, eh. Así que bueno, vamos a echar una partilla con el Flaver. Con el condón namaquiano. Nos toca contra una ardilla, eh. Contra la Kene. Así que bueno, vamos para allá. Tenemos nosotros un equipo bastante bueno en una teamfight, ¿eh? Porque entre yo con el Flaver y la Jamelga, con los últimos así en área, no salen del CC y mueren, eh. Hacerme caso. Y el que... Ahí está. La ardillica, la ardillica. Yo la baneo, eh. Siempre que puedo la baneo. Baneo a la ardilla, a Lissandra y a Kalista normalmente. Son los personajes que me parece que más te pueden reventar una partida, eh. Y bueno, ya sabes, la ardilla en una teamfight junto a Lissandra, como se te mezcle en tela, ¿sabes? Bueno, tiene un buen equipo ya también. Claro, tiene alta los crit. Tiene alta los crit y tiene la ardilla el daño y CC que tiene en área de tela. Voy a empezarle pulseando porque si no la ardilla, si te mete bajo torre, te mete mucha presión, ¿sabes? Te empiezo a meter con las pus y los rayos. Te revienta, eh. Te hace mucho haras bajo torre, así que... Fierro de momento pulsear y después si se pulsea la torre... O sea, poner aquí un maldito sin salvuar. Si después se pulsea la S y se queda bajo torre, lo podremos gankear. No lo podrán gankear, vaya. Pero de momento al principio no me interesa, eh, que me pulse, ya os digo. Es una pupa la ardilla, es una pupa. Así que bueno, vamos, vamos. Está bien. He cogido el escudo de Doran, eh. Es que empecé a grabar un pelín justo de tiempo porque pensé que la había dado y no la había dado, coño. He empezado con el escudo de Doran porque contra Kennen ayuda muchísimo, eh. Muchísimo. Y más si tienes sustain natural como tiene Zack, más todavía. Hace así, haces... Y te curas. Hay gente que dice que Zack no se cura porque te curas un 4% y sacrificas un 4%. Craso error, eh. Tú sacrificas un 4% de tu vida actual. O sea, yo sacrifico un 4% de esta vida que tengo aún. Cuidado. Tú sacrificas un 4% de la vida actual. O sea, un 4% de esta vida que tengo. Y me curo un 4% de mi vida máxima. Así que a menos vida tenga cuando usen las skills más te curas, eh. No, no pasa nada, eh. Me voy por aquí. Le hice a mí que me quiso zonear en Camino a Torre y yo si me azorro que él. Así que nada, nada. Ahí te quedas de Gika dando vueltas. Y ahora volvemos, eh. Con nuestra mejor sonrisa. Hola. Hola, mi Giko. Pero hay que tener cuidado con eso, eh. Justo me zampeles tú cuando estaba cargándola, eh. Me hice mal yo ahí, quizá. Tengo pasiva, eh. Vale. Está bien, está bien. Está perfecto. Si él gasta a Flash y nos da la pasiva es muy worth it, ¿sabes? Pero mucho. Así que bueno. Él lo ha elegido así. Él sabrá. Y mira, ahí ahora se le va a pusear la línea sí o sí. Y esto nos conviene realmente, eh. Realmente nos conviene porque... Joder, ¿hasta dónde ha salido la... Hasta dónde ha salido la mierda que suelta, ¿has visto? Las vapas. Bueno, está bien. Si no, va a poder hacer jara. Uff. Toda la cara. Toda la cara a las ardillas. Voy a hacer jara, ¿veis? Lo que os digo. Te molesta mucho. Pero como todavía me voy curando con los mocos. La mierda es esta. ¿Veis? No sé si está innatural, bueno. Ah, me voy a quedar. ¿Me deja cogerlo? Jajajaj. Jajajaj. Como castiga a la ardillica, eh. No pasa nada. Viene, viene ese Juan y... Y dale, eh. Ahora mismo he estado overpuseado y no tiene visión, eh. Y no tiene flash, además. Así que venga. Freaky. ¡Meterle ahí a la ardilla, coño! Es muy duro el token, eh. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Venga, tomas por culo. Ahora le puseas a... A la foca de tu madre. Vas a... A la ardilla de tu madre. Vas a la ardilla de tu madre y le dices... Hola, mamá. Mira, vengo a pusear. Y le puseas a ella porque al moco ya no. Al flabber ya no le vas a pusear mucho tú. Y vámonos, vámonos. Ahora voy a pusearle para obligarle a gastar el todo de sport que lo tiene, eh. Y lo va a usar, pero... Quiero pusear rabia para obligar a usarlo. Y bueno, de todo esto que le cae bajo torre, alguno perderá. Me piensan mis propios minions las mierdas, ¿habéis visto? Hijo de puta. Si tiene de pequeño, no tiene de cerdos. Bueno, no pasa nada. Tenemos nivel 6, eh. Ahora cambia la cosa. Bueno, yo también tiene un buen ulti, pero... Quizás puedo hacer muchas virguerías. Vida, vida. No soy tan flojeras como parezco. Quizás me tendría que haber hecho... Haber comprado un ward, pero es que... Me vale mucho la vida máxima, ya que más vida tienes, más te curas también, claro. Y bueno... Me usaré del trinket. Me han dejado también un ward ahí abajo. Me usaré de eso, eh. Y además que tiene un maestro allí, ¿sabes? Si lo ves en un Lee Sin o... Me usaré del warden o algo así. Es otra cosa. ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira, mira al Zag! ¡Mira al Zag! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo pega! ¡Míralo! ¡Míralo! Mira, te vas por culo la ardilla. Ya te puedes estar yendo a base. ¡No tienes autalesport para volver! No tiene autalesport la ardilla ya. Así que si lo podemos echar, worth it, eh. Vale. Es lo que digo, un maestro allí... Con Zag no me preocupa, ¿sabes? Puedo saltar antes de que Queren me meta a los tres stuns y ya no me haces una mierda. ¡Dame la mierda! ¡Mira, mira cómo intenta pisar la ardilla! ¡No, nada, pues! Eso es lo que hace Zampase, hostia, más que nada. Siempre con la Q. Intentar. Darle aire y a los minions si queréis desfusar un poco la línea, eh. Me está pegando a los minions. Que tendría que estar perdiendo vida. Y mira, mira, la gano. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis la poca vida que he dado hasta ahora porque estoy bajo? Y lo que me curo es porque sacrificas el 4 actual. El 4%. Y te curas el 4% de tu máxima vida. Así que siempre sale ganando. A menos que estés a la full total. Y es muy pesado Zampase, ya lo veis. Es que con la Q hace bastante daño. ¡Uh! ¡Toma, te lo has comido, cabrón! ¡Qué ardilla más tonta! Venga, 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 y mira, y seguimos fuseando y curándolos, eh. Claro, además en los trades que se alargan un poco, como el cabrón, se va cogiendo la mierda, ¿sabes? Mientras te va haciendo daño y no para de curarse. Es bastante chungo. Contra un Zack está muy bien usar el Ignite, eh. Ignite va muy bien contra Zack porque si no te cuesta matarla, cabrón. Ya lo veis. Ya mismo tengo ulti otra vez. La ulti de Zack es buenísima, tío. Y más, desde hace poco que empuja un poco más lejos, ¿sabes? La puta hostia. Y ya veréis con el de Sejuani, las que podemos liar, ¿sabes? Si tiráis ya un buen ulti. Entro yo con el salto de la M. Me vuelvo loco ahí. A pegar hostia, ya veréis. Con Zack también podéis usar la W. Me pillo, eh. Con Zack también podéis usar la W. Mientras estáis usando la ultimate, eh. Para que no lo sepa, es muy importante. Aumenta mucho el lag. Está subiendo talón, eh. Está subiendo talón, sí que me preocupa un poquito más porque me puede bustear. Esto es peligroso, eh. Veníme por aquí como lo he hecho. Pero bueno, es que Kenner no le puede apoyar, ¿sabes? Ahora mismo tenemos demasiada poca vida. Así que está bien. Es que entonces está bien, sobrino. Si no está mal, está bien. Podemos divearlo, eh. Si viene la Hamelgan. ¡Uf! ¡Buah, qué! Tiene suerte que tenga la MCD. Si no le saltaba ahora, él lo reventaba. Bueno, de hecho lo voy a reventar. Si no vea la Hamelgan, me lo... Me lo diveo yo, eh. ¡Vale! Tengo pasiva, eh. Ah, está muerto. ¡Está muerta, amiguico! Va, me beso a los huevos, ¿sabes? Mirad, mirad, mirad. Parezco el puto T-1000. Buscando energía alternativa. Vamos, vamos, vamos. Y venga, se nos pone bien, eh. Se nos pone bien porque él no tiene nada. No está al spot. Si no me lo tiene al tal spot, pues no puede volver. O quizá lo tenga ya, no sé. Yo creo que le queda poco para tenerlo, pero aún no lo tiene, diría yo. Y eso, pues, está bien. Y eso, pues, está bien porque todo esto lo va a perder. Bueno, vamos al 2-0-0. Tenemos bastante más Farc que él. Sí, sacamos bastante Farc. Mucho Farc le sacamos, además. Vale, así vamos bien, eh. Ahora, ahora vamos bien. Eh, contra un... Contra un... ¿Cómo se dice? Contra un AP. Eh, con Zac empiezas con el... Con... ¿Cómo se dice, coño? ¡Oh! Tía, bingo, eh. Con Zac empiezas contra un AP, te haces el rostro espiritual este. Y... Y es lo mejor que puedes hacer porque te curas muchísimo. Es que te curas muchísimo. Y además cada vez que te hacen daño te curas, ¿sabes? Entonces... Con Zac es un ítem core, eh. Muy, muy bueno. Para empezar contra un AP. También el Cetra Abyssal está muy bien. Sobre todo teniendo... Mira, ahí viene, ahí viene. ¿Ha recuperado el Talesport? Pues aquí está. Pues mira, ha llegado justo a tiempo para pillar la oleada. ¡Ay! Le quiero aplaudir la cara, coño, a la ardilla. Que ha empezado muy agresiva, pues. ¡Uh! ¿Cómo ahora? No te haces este lado. No veas la amiguita Flaber, eh. ¡Qué sal, cabrón! Es que... Mira, mira, mira cómo lo voy desgastando desde lejos. Es que ahora me voy curando. Y ahora con el rostro ya ve. Creo que me cura. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tu ultime es que está roto. Es que está roto. Mira, es que te lo echa el me intenta saltar y te sube a los huevos. Te los quitas de encima. Claro, además ahora con el rostro espiritual, con la poción me curo más, ¿sabes? Está bien, coño. Que es que es un personaje que está bien. Yo no sé por qué os está jugando ni de top ni de jungla. Pues es un campeón que me parece que es muy bueno. Ya os lo digo. Oh, me ha engañado. Uy, futuro es negro. Futuro es más negro que el Lucian. Es más negro que el Lucian. Oh, venga. Vamos por el culo ahora, niño. Que pupa. Me fijé, lo vi por el ward que Talon estaba bajando a por mí y yo hubiese vuelto. Por donde hubiese vuelto, yo ya tenía visión, eh. Así que... Podía atirarme tranquilamente contra Ken. Y ahora sí que le hemos cogido ya una ventaja tanto de muertes como de fad. Pero estamos sacando mucha ventaja y eso con zack. Uf. Las teamfights es muy bueno. Porque Ken es muy bueno en teamfights. Pero es que zack también, ¿sabes? Así que bueno. Se pone bien. Sí que se pone bien. Lo malo es que vamos 11-9. O sea, yo soy el que está haciendo la diferencia. Si no, ya me supongo por detrás. Así que recae un poquito el peso de la partida en los hombros del flabber. Pero yo confío, es un personaje que ya te digo. Es un personaje que ha jugado poquísimo, pero muy poco, eh. Lo he jugado muy poco, pero siempre que lo he jugado me han salido muy buenas partidas, tío. Tiene algo, ¿sabes? Estoy por llevar a la estar rar, tío. Perdón. Perdonadme, sobrinicos. Perdonadme, por favor. Os lo pido yo de corazón. La ardilla es que ni me pega. Me he puesto a cantar y la ardilla ya ni me pega. Dice, voy a dejarme matar otra vez. Cómo canta ese tío. Tío, cómo canta ese tío. Quema, eh. Las Q de este tío pican. Aunque no tenga nada de AP. Solo con las runas y maestría de penetración y tal. Vaya tonto de mierda que tengo. Dame la mierda. Es que es la polla. Es que usas skills que no gastan mana para pulsear y te vas con la hasta, tío. Tope. Dame la mierda esa. ¿Cómo va eso? Pongas tonto. ¡Oh! Te paga tonto y te pega así. Mira, mira lo que le he bajado. Es que parece que no, pero... Como tiene unos coldón tan bajos, va quemando, tío. Salto pa'lante. Esperaba que saliese pa'l lado y se quedase atrapó en la pared. Bueno, está bien. Vale, lo voy a quemar aquí. Vamos a poner antes algo de visión que... Tan tan pulseado así que un maestro yo me puede fuquear el pu... ¡Oh, oh, oh! Que le he pegado. Le he pegado y me curo. Pues ya se está yendo a base. ¡No tira el octal spawn otra vez! Venga, está bien. Es que está bien. Vale, ahora... Ahora sí debería de tirar en la torre. Ya lo hemos dejado putrefacto. Huele a podrido. La ardilla. La ardilla putrefacta, pero... Está bien. Está bien, ¿eh? ¡Oh! Venga, venga. No creo que me dé tiempo a puxar otra, pero sí puedo. No, mira. Ya está ahí la ardillica. Bueno, vámonos. Pues bueno, de momento muy buen control de la partida tenemos nosotros, pero la cosa está realmente igualada porque mirar el equipo. No me llega un palajonía. Va, pues vendo el escudo de Doran mismo. Si es que ya no lo voy a usar si era para la fase de línea, ¿sabes? Otro día más en el cajón. Dame la mina. Y deme un guard, por favor. Si es usted tan amable. Deme un guard de esto de mierda. Pues ya le mostramos también la visión del equipo. Hay que acostumbrarse a siempre salir con algún guard, ¿eh? Ya sea ping, sea normal. Si puedes, cómpralos. La visión nunca sobra. En este juego si algo no sobra nunca es la visión, ¿eh? De hecho, os puede dar la partida. Te saco una cantidad de farmas asombrosas, ¿eh? Es que claro, lo tiene todo el rato metido bajo torre. Y bueno, me han venido a gankear y tal. Pero es que el flabber este cabrón tiene armas para huir, ¿sabes? Entre el ultimate y la E y tal. Y la pasiva, cuesta matarlo al cabrón. La pasiva es lo más roto que tiene este personaje. Está ok, ¿eh? Mira hoy, ¿eh? ¡He cortado la Spork! Por si me vuelvo loco, ¿eh? Claro, pero no están ni los de voz. Voy a pulsar rápido. Este personaje pulsa rápido. Mira, mira. Cada vez que te comes una cosa de estas que tiras al suelo, se te baja en un segundo el cooldown de la W. Así que si te la pasan pando, las pameas, ¿eh? Cuidado ahí. Que no se enganchen. Ya, ya, tranquilos, amigos. Es que tengo otra Spork. Vale, está aquí Maestro Jif. Perfecto. Es que haciendo eso es lo que obligamos en los subramas de Villars 4-6-4, que cuando yo llegue se va a convertir en un 5-6-4. Pero no tengo ningún puto War ni vino aquí para poder saltarle con toda la Spork. Buah, aquí me lo gasto. Buah, tienen misión, tienen misión. Ese War, por ejemplo, ahora les ha salvado. Porque yo iba a tirar ahí el salto, ¿sabes? Y lo podíamos hacer un dive, pero muy sencillo. Además con mi ulti, ¿eh? ¿Qué tienen misión ahí, sabes? Ah, a pusear, a pusear. Entonces eso ha sido un 4-6-4, ¿sabes? Siempre que tú tengas tu línea puseada, siempre vas a ir un movimiento por delante de ellos. Porque tú sabes que tarde o temprano van a subir a... Van a subir a... ¿cómo se dice, coño? A depusear esa línea. Entonces, claro. En el momento en el que uno suba tu baja y transformas que sea un... Un 5-4. Bueno, 13-13, vamos. Pero yo puedo marcar bastante diferencia a las teamfights, ¿eh? ¡Te vas! Te pego así en la cara. Madre mía. La ha dolido hasta su abuela. ¿Cuánto se le ha dado? La de Carrihoff. La de Carrihoff. La de Carrihoff. Aquí no sé si, aquí no sé si tienen misión. Tirar ahí un... Eso es. Vale, no tienen nada, ¿eh? Mira, míralo. ¡Miradlo! 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 ¡Miradlo, sobrínicos! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Reyento! ¡Eh! ¡Insec! ¡Ah, tomás por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Haciendo inses con el moco! ¡Me hago los inses con el moco! Ahí lo he dejado flipando. No se lo esperaba eso. Venga, pues está bien. Pues está bien. Te hemos dado una muerte a la de Carri. Perfecto. Venga, que está bien. ¡Hostia puta! Si es que bien está. Si está bien, bien está. Tengo un telepon. ¡Vame! Tengo ganas ya de hacerme la... La... La chaquetilla, un fire. La capa de fuego porque me ha ayudado mucho a pusear, ¿eh? Un personaje de este estilo. ¡Buena, buena! ¡Rif para ser Juaní, eh! Cuidado que ahí se los van a pelar si no voy yo. ¡Venga, venga! ¡Mirad, mirad cómo corren ahora! ¡Mirad cómo corren ahora! ¡Faltan huevos! Si estoy yo, faltan un montón de huevos. Es que ahora con la pasiva y todo lo que puedo tanquear yo... Nivel 14 voy, ¿eh? Ojillo al dato. ¡Lo saco! ¿Por aquí? ¡Ah! No, pero ¿cómo se mete la Nami, eh? ¡Que no eres un melee! ¿Cómo se mete la Nami? Ahí a pegarles con el bastón. Los cojones le sobran a la trucha, eso sí. Pero otra cosa... ¡Oh! Oye, pues igual sí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia, buena! ¡Buena, buena ulti ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira las dos ultimezcladas! ¡Que lo he reventado! ¡Alta! ¡Ven, eh! ¡Buena, buena! ¡No me matan, eh! ¡La puta pasiva! Pero es que claro, ya cuento con ella. Si ya sois lo tanque que soy, además. ¡Claro, mira! ¡Pum! ¡Media vida! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué pollas pasa! ¡Ahora qué pollas pasa! Que os ha salido otro tanque con mitad de vida de la nada. ¡Pum! 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 ¡Venga, ardilla! ¡Venga, vete a la puta madriguera de conejos! ¡Te camuflas entre ellos! ¡Venga, está bien! Es que ya ves que te paseas con Zack, como vayas bien. Te habría que decir que voy muy bien de nivel. El G es el que más nivel tiene de su equipo y le saco yo un nivel entero. Está bien. Y a mi equipo le saco... 12 niveles. La que más tiene es Kelly con 12 y llevo yo 14, ¿sabes? Le saco 3 niveles a nuestro midlane. Casi 4, claro. Me voy a subir ya igual al 15. Pero es eso. A mí es que este personaje me parece que... Tiene mucho peso tanto las teamfights como... Tiene ese efecto sorpresa. Puede iniciar muy bien. Es un gran iniciador. Y bueno, y si... Mira. Si te lo curras puede hacer hasta Insects. Ya lo habéis visto. Ahora que te envía tan lejos el Ultimate, que te tira todo por culo. Es un gran personaje para hacer Insects, ¿eh? Y no tienes que tener tantos factores a favor como... Como con Lee Sin, ¿sabes? Por ejemplo, con Lee Sin para hacerlo es más fácil de bloquearlo con... Por ejemplo, una ulti de... De Lissandra, ¿sabes? Lo de venir con la patada. Puedes bloquear en mitad. Incluso una E de 3. Te puedes jugar un Iseo muy fácil. Pero con esto es más sencillo porque... Te puedes meter ahí directamente y tiras el ulti. ¡Pum! No le das tiempo a relación. Además, el salto que he pegado con la E no te la espera. No tienes que... No tienes que dejarte la marca. Como hace Lee Sin, ¿eh? Pues es que me quiere ir a base, pero no puedo, tío. Sáplame a mi me, coño. Claro, con Lee Sin se ve más venir. Se altera esperando Lee Sin se para... Para joderlo. Pero claro, con esto entras con la E. Que nadie se lo espera de un sitio que no te ven. Metes el ulti y ya has hecho Lee Sin se, ¿sabes? Y después, claro, tienes mucho más DPS. Tanqueas el triple. Una pasiva muy OP. ¡Que es bueno, coño! Que es que está bien. Bueno, no sé. Es que... La Warmon me la quiero hacer porque con este personaje... La Warmon va muy bien. Y además, además, vida más grande te hace. Sí, quiero hacerme mucha vida. Para ver, veamos un... Un Zack mórbido. Pero... No sé. Es que tiene también la Hoja del Rey, el... El Jig, ¿sabes? Quizás me saldría más a punto hacerme... Una Cota de Maya. ¡Mírala! ¡Mírala atrás a mí! ¡Mírala atrás a mí! ¡Buena, eh! ¡Dónde vas, Kene! ¡La ídola Flapilla! Me meto así un puñetazo, no tientes. ¡Venga, venga, está aquí! ¡Ale está a mí! Os podéis subir también la E de segundas, eh. Pero en línea me gusta más tener la Q y la W porque te puedes pusear mucho más rápido. Ya sé que... Ya sé que me encanta lo de poder pusear rápido en línea. La Jamelga se ha quedado farmeando. Si hubiese entrado a la Jamelga, salto, eh. ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Pero ayudadme aquí, cabrones! ¡Mira, están en mid! Pero nada, pues no los matamos, eh. Ahora los vienen todos. ¡Madre mía! ¡Beno más que soy el Rey del Escape! ¡El Rey del Escapismo! Aparte de buen actor y buen cantante, también soy un buen escapista. ¡Les ha faltado huevos! Estamos dos pegando a la torre, que al final ni se la han llevado. Cuando podrían haber venido los tres, que tenemos al Maestro G, parado y con el ulti todo bloqueado. Y se han quedado ahí haciendo los parguelas, cuando podríamos haberlo pillado de sí. ¡Para eso estamos, coño! ¡Ostras, la partida, en verdad! Porque nosotros tenemos mucha ventaja, pero está interesante de cojones. Va muy guarada. Cuidado con la lanza. ¿Veis? Eso, esa línea está stackeada. Eso ahora, hasta que no llegue a la torre enemiga, va a ser la pelota cada vez más grande y cada vez más grande. Y cuando llegue ahí, alguien va a tener que ir. Mira, ya está Kenen. O sea, ahora mismo somos 5 vs 4, hasta que... Si él no usa el teleport. Así que si lo tiene gastado mal... ¡Ven aquí! El flaco cabrón, ¿eh? ¡Ven aquí, tirillas! ¡Oh! ¡Oh! Nos hace daño, cabrón. Bueno, lo estoy zoneando para que salga el Drake, ¿eh? Está la ardilla en top, tal y como ya había predestinado. Está la nida ley haciéndose el blue. Me parece muy bien. O sea, estamos aquí todo preparados. Yo zoneando y tal, para hacernos el puto Drake y me pone la gata a hacerse el blue. Bueno, no pasa nada. Si nos lo llevamos, no pasa nada. ¿Qué cabrón? Y además me curo haciendo... O sea, que me hago el Drake y me curo con todo. Ya va bien. ¿Dónde está? ¡Mira, alumina! ¡Para mentado! Se fue. ¡Buena! Le hemos sacado a alguien encima. ¡Mira, tenía flak! ¡Buena, buena, buena! Bueno, yo más no puedo hacer. ¡Garcha! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oh! ¡Madre mía! Lo voy siempre a un golpe de vida. Eso lo revienta, ¿eh? Lo revienta. A ver, yo hago todo lo que puedo hacer. Yo me meto hasta la boca, tanqueo todo, zoneo. Y justo, siempre lo digo. Cuando os quedo un 10% de vida así con un tanque, siempre huir. Porque gastan más tiempo persiguiendo del que gastarían si los tanqueaste, ¿eh? En breve os subiré ya la guía de cómo reaccionar en teamfights jugando con tanques y bruiser, ¿eh? Con tanques y con bruiser. Diferentes formas de afrontar una teamfights. ¿Os gustará sobre Nico? Yo creo que os va a gustar. No sé si, como lo trae el tío Barry con todo su cariño. Os tiene que gustar. ¡La probí! Pues tienen ellos más torres que nosotros, ¿eh? Nos tiene ya solo la torre del inhibidor de mí. Bueno, no pasa nada. La partida está guapa, coño. ¡Buena, buena la gata! Se ha agarchado la ardilla. Que tiene un daño lo ideal, eh, tío. Esto me lo voy a hacer yo. Si podéis meter un Stumbo, un knockout al Custaceo, se lo metéis, ¿eh? Este es el cangrejo Anselmo, ¿eh? Este es el Anselmo y el de abajo es el... El Sebastián. Así lo llaman los de la LWP, ¿eh? ¡Mi respeto! ¡Oh! ¿Dónde iba? Vale, se lo saco de encima, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuera! Vale, mi esposa está jugando por eso. No lo hizo bien ahí ni la ley, porque cuando yo lo saqué, se lo saqué de encima con el ultimate, ella tendría que haber saltado hacia atrás con la W y haber se quedado al... Haber se quedado al... ¿Cómo se dice? Al rango de que no pudiese atacarle, ya que tenía la Q en CD y el flash ya lo había gastado antes en el Drey. Y podría haberlo estado atacando desde lejos y, a ver, yo me lo tanqueo, ¿sabes? Que a mí... Es que quiso la muerte, la cerda. No hace falta el teleport, ¿no? No hace falta el teleport, pues venga, tiramos pa'lante y a ver si puedo tirar la torre. Se ve que la ardilla está flameando, ¿no? Es que como no lo suele en el chat, está flameando la ardillica, es normal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo le cuesta al cabrón, eh! Mi abuela ha pegado más fuerte. ¡Métele! ¡Métale! ¡Tabajo el culo! Esto es muy importante. Mira, mira, mira. ¡Miradlo, miradlo! La ardillica y la morilla vienen por aquí. Bueno. No, esto que me maten estos, ¿sabes? Me tienen que pegar. Y tengo la pasiva y todo, ya ves. Saco casi tres niveles. Justo arranco a correr, pues nada, nada. Estás encerradico. Y tengo el red, además. Cuidado, esto va a salir pa' atrás. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mira la ardillica. La pilla, ¿eh? La gata. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Así funciona. ¡Que es invencible! Siempre soy invencible el tío Barry. ¡Oh! ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver! ¡Buena, buena! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad las últimas! ¡Mirad la mezcla de las últimas! ¡Qué, qué, qué delicia! ¡Qué, qué delicia! ¿Un Ipset? ¡Oh! Es un min Ipset que no tiene el último en dos. También con la E tenga un pequeño salto. Y se ve que en el siguiente parche le van a aumentar un poco lo que te desplaza la E. O sea, si ya le aumenta lo que te desplaza la E y ya aumenta lo que te desplaza el último, va a tener un cc este personaje ya después del último parche. Es que no necesita que le toque nada. Si para mí es un personaje que no se lleva, pues mira, porque no se lleva. Pero es que... Es que nada que te cae así. Más con el meta actual. Es que además cuadra, ¿sabes? Está más pegado. Además, es que te lo haces tanque, ¿sabes? Y lo que aguanta. Y además, ya ves que solo tengo la máscara. Que me la veré liando, claro. Solo tengo la máscara. Y ya hago daño. Ya hago un montón de daño. Y por porcentaje de vida y todo con la W, que es una pasada. Cuidado. Cuidado, que me elguilla. Vale, se escapa, ¿eh? Ya me he quedado yo aquí y digo, si ya de falta le he hecho huevos. Pero no hay falta. Buena la pompica. Buena la pompica. A ver, si le va a tener el pollo, le va a poner buena. ¡La bola pescado! Cuidado ahí. Me falta daño. Daño, me va matando. Me voy, me voy. Me voy, me voy. ¡No! ¡Ah! ¡Que me escapo! ¡Cúrame! Tira un puto tsunami ahí, coño. No, lo tiene, no. A ver si si lo tiene. Pues tira el puto tsunami ahí, coño. No te corres. Hostia, que risa. ¿Qué? Soy el puto rey del escape. Casi me escapo de esa también. La puta WLG, tío. Se queda un punto de vida y no lo puede matar. Cabe un buda. El diandri. Maya de espinas. ¿Qué me hago? El warmung, ¿no? El warmung irá bien. Me espera el cinturón, que me dará tiempo a la pasta. Y con esto va a ser una WLG con la que vamos a aguantar mucho. Vamos a hacer mucho daño pasivo, gracias a la capa de fuego, la malla de espinas y tal. Y el diandri. Y además es que este personaje ya tiene mucho daño base, ¿sabes? Porque hace porcentaje de vida y tal. Tela, ¿eh? O sea, ahora tenemos una T-Fight y somos una molestia de cojones. Muchísimo daño. Muchísimo. Muchísimo tanqueo. Muchísimo CC. Una pasiva OP. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Qué arte tiene la gataísta! La ha quedado bonito, esa ha quedado con el Zonya de lado. ¡Mata a la ardilla, cojón! ¡Buena, buena! Esa es la línea de... ¿A mí todo se ha quedado? ¡Qué chula de lado ahí, en el aire! Zonya, Pueblo Paleta. ¿Está aquí el Anselmo? Es que yo ver al Anselmo y quiero hacérmelo. Pero vamos a depusar la línea. ¡Irá ya! ¡Venga, está bien! ¡Venga, está bien! Me están pusando hardcore en el mid, ¿eh? Voy a meter esta línea rápido. Vale, vale. Se ha llevado a todo. Bueno, pues así está bien. No soy tan flojera, asco. Mira cómo puse ya, ¿eh? Con la malla de esquina así la esto. Mira, mira. Pues ya sabéis sobre Nico. Yo os animo a jugar ahí hasta que tope. A mí me gusta, personalmente. Personalmente me agrada. Me agrada. Mírala, mírala, mírala. Cuatro niveles en el saco. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Lo están viendo, ¿no? Lo estáis viendo, sobrinos. Lo estáis viendo la jugada. Lo estáis viendo la jugada. ¡Me cago en Buda! Quédate ahí. Y me estaba viendo porque me ha activado, ¿eh? Pero bueno, no da igual. Mirad, mirad. No da igual porque mirad. Porque mirad. No da igual que me pegue. Porque me pegue porque estoy roto. Ven aquí. No, ya está, es tendencia. Mira, mira. A mí, ¿eh? ¡Hija puta! ¡Me la ha quitado! ¡Que me la ha quitado! Que he gastado el último y yo para llevármela y me la ha quitado. Cago en la gata de su madre. Literal. Tire el último y yo con toda la avaricia. Pero no pudo ir. Mira, mira. Mira, mira que daño. Mirad que daño. Mirad que daño. Mirad que daño. Ahí, ahí. Zoneándola, zoneándola. ¿No iremos a acabar, no? ¡Oh, tía! No, 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 está allí. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tiradlo, tiradlo, cabrón! ¡Mierda! No tenemos AD, ¿sabes? Está... Tenemos a la de carry muerto y yo diciendo, coño, lo pongo, le falta la turno y me quedo a tanquearle. Y luego lo que bajamos es una mierda. ¡Cago en Buda! Tengo suficiente para dejar ti. ¡Ya! Vale, vale, vale. Este personaje también está muy bien. Lo que pasa es que por cómo está la partida no he podido hacerlo. Pero le viene muy bien algún ítem como, por ejemplo, el liche o el guantelete, eh. Ya que como estás spammeando habilidades todo el rato, los autoataques de por medio se notan. La warmo. Y las boticas, ¿no? La home war. Venga, va. ¡Vámonos, vámonos! Ya mismo me estoy haciendo... Bueno, la build ya la tengo acabada. Esto sería una buena build, eh, con Zack. A mí como build me parece que es muy buena esta. En general, vaya. Venga, está bien. Me falta ya la última poción. La poción de esta que diga. ¿Y los portales de esto de mierda? ¿Os podéis creer que todavía no los he encontrado nunca? Los portales de estos de los bichicos. Pues vale, parece que son bastante molestos, ¿sabes? No te dejan de pulsar la leña. Mirad, mirad dónde está el G. Mirad dónde está el G. Mirad dónde está el G. ¡MIRAD dónde está el G! ¡MIRADLO! ¡MIRADLO! ¿Dónde está? ¡Vamos aquí! ¡Nacemos el puto baron! ¡No sé por la cara! No debería fallar el Smythe. Aquí la... Estoy confiando en ella. Vale, vale, vale. Bueno, no le he dado tiempo ni a llegar. Y así es como está bien. Adiós. Pues estoy matando a chupitos, eh. Si cada vez que digo lo... Así está bien, o está bien. Cuando te tiro un chupito. El de hierro. Este es el que crece, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. ¡Muy mórbido! Mira lo que partera que él irá al lado. Madre mía, si el tío Barry fuese el planeta nada más, este, este sería mi condón. ¡Me cago en Buda ya! ¡Me cago por culo! ¡Me estoy paseando! ¡Me estoy paseando! ¡Me paseo con el moquillo! ¡Me cago en Buda con el moquillo! ¿La he parado, eh? Mira, mira, así no me hacéis daño. Es que no me hacéis daño. ¿Me hacéis daño? Mira, mira, es que me estoy pegando con tres o con dos. Y es que tienen que salir dos patas. ¿Dónde vas? ¡Deja la trucha, cabrón! ¡No te vas por culo ya! ¡A los cazos, eh! Tengo flash y todo. Madre mía, si los pillo... ¡Madre mía, si los pillo! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, los estoy cargando a todos! Esto que ha sido un penta, ¿no? ¡Venga, hombre! Esto ha sido un penta, realmente. ¡Me he cargado ya a todo el puto equipo! Ha sido un penta, pero ha sido un penta por fascículos. Lo he ido dando por fascículos. Pero está bien. Es una nueva forma de hacerse los putos. Ya he visto que este personaje tiene un peso en las teamfights. O sea, puedo estar zoneando a la de carry, al este y tal. Como coja ventaja, como yo la llevo y te pongas morbido. Es que, claro, entre eso y pensar que es que si me llegan a matar, tengo la puta pasiva. Que además, el tanque aguanta la hostia, ¿sabes? Y claro, a menos vida más te vas curando también. Con las moquillas que te toques. O sea, que tela. ¡Vamos! ¡Vaya, estoy feliz! Y menos mal, me hacía falta porque... Ya sabéis que ayer retorneo a las Rankeds. Y bueno, la cosa me va bien. Parece que es el descanso que me tomé porque empecé con una mala suerte con los equipos. Tío, supongo que también al haberse hecho el reset de él, estaba la cosa muy descompensada. Y bueno, llevo de cuatro partidas, tres ganadas y una perdida. Ahora está como tiene que estar. Como tiene que estar. Que además, la que he perdido iba a 7-0-8 con buy, ¿sabes? Iba a 7-0-8 y íbamos 15-27 por ahí. O sea, que la muerte solo era las que había dado yo, las que yo me había llevado. Y mi equipo, bueno, un Tryndamere con tres niveles más que la Riven, o cuatro. Creo que yo dejo tener cuatro niveles más. Así que ya dices, bueno, no puedo hacer nada. Pero son partidas realmente incarreables, ¿sabes? Pero bueno, por lo general, tres victorias y una derrota está bien. ¡Mierda, mierda! ¡Ven aquí, nariz! ¡La ha pillado! ¡Ah! ¡Me he dado por culo! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces usted? ¿Qué haces usted? ¡Me paseo con el moquillo! ¡Es que hago lo que me sale de los huevos! ¡Hago lo que me sale de los cojones con el Flamel! ¿Lo habéis visto? ¡Es que está bien! Te habría que decir que he salido bastante fin de línea, pero... Para que veáis que es un personaje que tiene mucho peso. A mí me parece que tiene muchísimo peso. Y bueno, sobrinillos, nada. No hay mucho más que decir. Estoy echándome la partida en los últimos momentos. Que acabo de pedir una telepizza de estas buenas. Y bueno, nada más que decir. Espero que os haya gustado la partida. Ya me lo habéis pedido mucha gente que trajese al Flamel en top. Y la verdad es que lo he probado un par de veces. Y siempre hago buenas partidas. Es que es un personaje que está bien. Son de esos que... Como Cira, ¿sabes? Que la traje en mí. Es de esos que cojo muy poco. Porque su estilo de juego, por ejemplo, no me parece agradable y tal. Pero que siempre que los coja con buen papel, pues con Zap me pasa lo mismo. Siempre que los coja con buen papel. Y es eso. Es que tiene un personaje que me parece muy bueno. Es un buen iniciador. Que ahora con el último que tira más lejos puede hacer incluso Insects. Y bueno, ya he visto también que con una composición como esta era entrar Joyce e Juani. Y es que volaban todos. Es que parecían palomitas, ¿sabes? Y decían pop, pop, pop. Y iban petando por ahí y no podían hacer nada. Y bueno, pues nada más que deciros. Este live ha estado guapo de cojones, coño. Espero que os haya gustado sobre niños. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.